Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en colaboración con funcionarios de Vigenancia Aduanera y la Armada Española, han intervenido cerca de 3 toneladas de cocaína en un buque en alta mar frente a las costas de Rivadeo, en Lugo. En el operativo han sido detenidos los 9 tripulantes que, ante el asalto del buque por parte del eje o de la Policía Nacional, no dudaron en abrir una vía de agua para hundirlo con el fin de eliminar todas las pruebas. La investigación conjunta se inició en el mes de mayo del año 2020, tras tener conocimiento de las presuntas actividades ilícitas de una organización criminal asentada en la comarca Osalnés de la provincia de Pontevedra. Los agentes aglutinaron una serie de indicios que apuntaban a la existencia de un mercante que podría transportar una notoria cantidad de cocaína, la cual sería transbordada a otras embarcaciones en algún punto indeterminado de las costas gallegas. Por todo ello, la investigación se centró en un buque con bandera de la República de Palau, cuyas características y ruta de navegación encajaban perfectamente con el posible objetivo de la operación policial. De esta manera, el buque de acción marítima Serviola de la Armada Española, con fuerzas especializadas a bordo de los tres cuerpos intervinientes y apoyado por una patrullera de servicio marítimo de la Comandancia de Gijón de la Guardia Civil, y un helicóptero y tres patrulleras de vigilancia aduanera de las bases de Coruña, Ribadeo y Santander, localizaron a primera hora del día 22 de febrero del 2021 al mercante frente a las constas de Ribadeo, en Lugo. El buque fue abordado por el geo de la Policía Nacional, que localizó una gran cantidad de fardos similares a los habitualmente utilizados para transportar sustancias estupefacientes. En la madrugada del 23 de febrero de 2021, el Serviola ha llegado al puerto del Ferrol con los detenidos y toda la sustancia estupefaciente que, una vez en tierra, ha dado un peso de unas tres toneladas de cocaína. ¡Suscríbete al canal!